Botica y Perfumería de Arcángel, dedicados a tu salud. Servicio delivery gratis en Chincha. Quédate en casa, te llevamos lo que necesites. ¡Estamos contigo! Botica y Perfumería de Arcángel. Solicita tu pedido mediante el WhatsApp 974-7476-53 o al 962-23-1707. ¡Anótalo ahora! Ubícanos en Plaza de Armas 416 Chincha Alta, costado del Poder Judicial. Botica y Perfumería de Arcángel, dedicados a tu salud. Estamos de vuelta. Gracias por acompañarnos en este nuevo bloque informativo de Chincha TV. Chincha TV Noticias, llegando a sus hogares. Bueno, les cuento que el último fin de semana, el día sábado, el equipo de producción se trasladó hasta Cruz Blanca, un sector de la provincia de Chincha, donde está ubicado la institución educativa Santiago Calle Santos. Los estudiantes allí, pues, dieron a conocer todo lo que ellos habían aprendido en la unidad. Obviamente, cómo resaltar nuestra cultura afroperuana. Ahí estuvo el subdirector, los maestros, los estudiantes, gracias a la gentil invitación del maestro Leonardo Munayco Castillo. Muchas gracias. Pero vamos a ver, entonces, cómo ellos realzaron esta unidad de aprendizaje con esta significativa actuación y exposición que realizaron, realzando nuestra cultura afroperuana, los estudiantes del nivel secundaria de la institución educativa Santiago Calle Santos, ubicado en este importante lugar como es el sector de Cruz Blanca, en Chincha. Imitando a tu patrona, has aprendido a fumar, hasta en el modo de andar, cómo has cambiado, pelota. Tienes reloj de pulsera, y no sabes ver la hora, cuando un negro te enamora, le tiras con las carteras. ¿Qué? ¿También usas polveras? Permita que me sonrías. ¿Qué polvo te pone un cía? ¿Ogre? ¿Rosado? ¿Raché? ¿O le pones a tu piel? ¿Cisco de carbonería? ¿Te pintaste hasta el beñique? ¿Por qué un blanco te miró? ¡Franchica, vota fríjole de beñique! ¡Perdona que se critique, si me río! ¡Perdona! ¡Has de seguir hasta pintona! Con un traje de percala, y hoy por darte la mala, la suelta una negra mona. El segundo grado B va a demostrar los logros aprendidos en esta unidad. Este es el niño malcriado que jaló las trenzas de la niña teórica. El niño comió el ratón, que se comió la harina que estaba guardada en la casa de Amador Bayimbroso. Este es el que castigó al niño malcriado, que jaló las trenzas de la niña. El niño comió el ratón, que se comió la harina que estaba guardada en la casa de Amador Bayimbroso. Este es el que castigó al niño malcriado, que jaló las trenzas de la niña, que orbió la garganta, que corrió al perro, que percindió al gato, que se comió el ratón, que se comió la harina que estaba guardada en la casa de Amador Bayimbroso. La mamá molesta, que se comió el niño malcriado, que jaló las trenzas de la niña, que ceñaba la vaca, que corrió al perro, que percindió al gato, que se comió el ratón, que se comió la harina, que estaba guardada en la casa de Amador Bayimbroso. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Este ritmo de negros, este ritmo festejo aquí. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Ritmo de negros, 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 este ritmo festejo aquí. Santiago Calle Santos, del Centro Poblado de Cruz Blanca, le da la bienvenida a ustedes por permitirnos demostrarnos a la comunidad chinchana que nosotros estamos trabajando por la educación, por estos jóvenes que el día de hoy están haciendo la culminación de la unidad 3 con respecto al refuerzo escolar, que es un proceso en el cual el Ministerio de Educación, en todas las instituciones educativas, se debe dar cumplimiento. Entonces los jóvenes el día de hoy estamos revalorando la cultura afro-peruana, justamente con la exposición de platos típicos, con danza, bailes, entre otros, que estamos justamente con todos los jóvenes, con maestros, con padres de familia también, que el día de hoy nos están visitando y nuevamente, como lo vuelvo a repetir, agradeciendo a cada uno de ustedes por su presencia en nuestra institución. De esta manera ustedes incentivan en los chicos el amor a su tierra, a la cultura, pero también vemos que están trabajando en equipo, maestros, alumnos, padres de familia. Sí, este trabajo es un trabajo en conjunto que ya lo venimos promoviendo con anticipación para que justamente la comunidad de Cruz Blanca, tanto los padres, los maestros y los estudiantes, hagan su presencia el día de hoy y podamos dar cumplimiento a estas actividades, como ustedes pueden apreciar, la organización que hemos tenido ha sido muy fructífera, ya que contamos con la presencia de casi la mayoría de los jóvenes y también de los maestros, en la cual estamos muy atentos y pretos a justamente disfrutar de estas actividades que se están realizando el día de hoy. Muchas gracias, señor subdirector. Gracias a ustedes, por su visita. Muchas gracias. Buenos días, señor subdirector, docentes, señores, carreros y abuelos. Bueno, el día de hoy les vamos a hablar acerca de los personajes ilustres. En los personajes, en este momento, voy a hablar sobre la historia de Cruz Blanca. Y como él se puede hablar, ha nacido el 4 de junio de 1925 en la historia, que se puede estar en la historia. Él fue el penúltimo de los 10 hijos de Nicomé, Santabruz, Aparicio y Victoria Navarro de Cruz. Buenos días, mi nombre es Leonardo Tareo de la Cruz Blanca Cruz. Ayer, hoy les voy a conocer acerca de uno de los personajes afroperuanos más importantes en nuestra cultura del clima, como lo es Amador Bayonfuso. Amador Bayonfuso, cojera, nació el 26 de noviembre de 1936. Desde muy pequeño se le empujó un zapateo. En el área de comunicación hemos hablado sobre José María Argueda. Vamos a representar un momento de su vida estudiantil. A continuación veremos mi compañía actual. Buenos días, estudiantes. Buenos días, profesor. Hoy hablaremos sobre el programa portuano. Ah, claro, profesor. Ah, claro, profesor. Entonces hablaremos de mi compañero José María, que viene de Anahuayla. Sí, aparte habla como cerrando. Bueno, esto se celebra el 4 de junio de 2006, en honor al puente y sin vista peruano Nicomé de Sacacruz. ¿Qué significa peruano o peruano? Pues este término se usa para las personas de diferentes helias que vienen desde África hacia el Perú en la época del 10 grado. Pues esto venía a través por el callao de Gato Ferú. Así se trataban como regalos o siendo tratados de diferentes formas. Pues estos eran tratados para trabajadores y hijos de su lado. Estos también incluían a las mujeres y niños. Pues las mujeres eran más porque se les había como un regalo hacia una persona a la cual les abusaban sexualmente. Pues esto se siguió por durante muchos años, en los cuales se generó la discriminación y el racílico. El mayor representante de la cultura afro-peruano, Nicomé de Sacacruz. Nicomé de Sacacruz nació un 4 de junio de 2006. Y este, a lo largo de su vida, tiene dos grandes décimas. Al igual que aportó mucho la cultura afro-peruana, en plan de una desigualdad política se encuentran la peruana, primos negros del Perú, achicha, entre varias otras. También la cultura afro-peruana nos ha dejado su costumbre. Tales como ellas son los dos artísticos y sus platos. Entre ellos, en los postres, podemos encontrar el sejol colado. Y en los platos típicos, la calapucra, el tamás y la mar. Hoy voy a hablar sobre la calapucra. La calapucra es un plato abandante del Perú. Y los ninchanos lo consumen mucho porque en eventos, de fiestas. Porque es un plato ninchano afro-peruano que lo consumen mucho, que es mi chicha. Y nada, gracias. Me pasan dando a mi compañero y... El articucho es un... El articucho es un plato hecho por... El articucho es un plato. ¿Qué es? El articucho es un plato. Y de corazón, el rey. Un plato, y mismo de Perú. Buenos días. Hoy les voy a hablar sobre la cultura afro-peruana. Que como sabemos desde el 4 de julio, desde el año 2006, El Congreso de la República reconoce que este Día de la Cultura Afroperuana, recordando que dicha fecha actuó su mayor difusor, el decimista, poeta y revalorador Nicoménez de Santa Cruz. Y también hay muchos personajes de la cultura afroperuana, como Mariela Bastidas, proceden de la independencia de padres afroperuanos, José Manuel Valdés, el primer hombre afroperuano con título de doctor de medicina, Victoria Santa Cruz, investigadora y compositora peruana. Y nosotros lo dijimos. Bien, a ver, ahora ya con la presentación, culmina creo la exposición de los... Nosotros somos en la promoción, quinto año, secundaria, sección B. El día de hoy les voy a hablar sobre la cultura afroperuana. Desde 2006, cada 4 de junio, recordamos el Día de la Cultura Afroperuana. También poetas, decimistas, periodistas e investigadores, como el gran Nicoménez de Santa Cruz, que nos representa a nivel nacional. A continuación, mi compañera Rona le va a explicar sobre los platos típicos. En este caso, hemos elegido principalmente, platos que nos representan como provincia. Tenemos el seco de res, el caucao, la rica mazamurra morada, el anticucho, el trejol colado, el tamal y la cotorreña. Y por último, nos despedimos diciendo... ¡Chau! De esta manera, con los alumnos del quinto año B del Colegio de Santiago Calle, donde han mostrado todo lo que han aprendido en la unidad sobre la cultura afroperuana y la gastronomía en esta importante institución educativa. Les cuento ahora que también el día de fin de semana último se realizó una ceremonia, pues, mística del Curaca Chincha, en el centro poblado Huaca Grande. Se realzó la historia de los chinchas con el Curaca Chincha. Esta ceremonia estuvo auspiciada también por la Municipalidad Distrital de Zunampe. Las personas presentes, en estos momentos, empezaremos con la ceremonia mística del Curaca de Zunampe, Huaca Grande. Chincha Web, Chincha Online, Realidad Regional, ICA, en directo desde el centro poblado Huaca Grande, distrito de Zunampe, ceremonia mística del Curaca Chincha. El Curaca de Huaca Grande fue bajar. Así se hacía la historia de esta Chinchana, que nos permitía visionar el futuro del progreso, tanto en la agricultura, en la pesca, en la minería. El Curaca de Zunampe, Huaca Grande, era el comerciante más importante de la cultura Chinchana. Era el que surcaba los mares, llevando y trayendo la mercadería de las zonas andinas como en las zonas corteñas. Uno de sus principales productos que comercializaba el señor de Huaca Grande era el Spondilus. Un producto marino que no solamente le servía para las grandes ceremonias, sino también para hacer las chaquiras, los adornos, las puñeras y también arzas. Un producto que era muy duro, es muy duro y que les permitía también usarlo para la casa. en la agricultura el señor de Valle le permitía al Curaca de Huaca Grande seleccionar los mejores productos, los mejores productos para poder llevar a las grandes naciones centroamericanas. Gracias. Aquí tenemos ya la presencia de los soldados, jóvenes y argentinos que hoy día quieren representar su cultura, su historia. Niños y jóvenes aprendiendo de la historia de la cultura chucha, jóvenes de Huaca Grande que se permiten el orgullo de su unidad y sobre todo de dar a conocer al mundo su propia historia. María Nunca era el señor de Valle laica única presente en estos momentos para hacer la ceremonia habitual para hacer la ceremonia habitual del agua, del fuego y de la pacha mama. Esta ceremonia es sentida en gratitud de las grandes cosechas que habían adquirido durante todo el año. Agradecían al chinchas Dios perfecto de los chinchas. Agradecían a la luna Diosa suprema de la noche misteriosa. Agradecían a los más que les daban los productos importantes de cada una de sus vidas en el Congreso. los jóvenes que ya hagan la presentación orgulloso de Huaca Grande orgulloso de su historia. Así se llamó el señor de señores de la antigua Huaca Grande o el Gran Jalcunchal. La historia vuelve a nacer. La historia vuelve a sentirse orgulloso de sus solares, de sus vientos, de sus huacas, de todo aquello que le permitía con tanto poder, con tanta gloria, surcar los mares hacia donde iban y hacia donde venían. Era importantísimo la presencia de este señor de Huaca Grande, comerciante exclusivo de toda la cultura chincha. No confundamos, los ingas fueron del Cusco y los chinchas fueron de este hermoso valle chinchano que hoy nos acoge y nos tiene como parte de la historia. ¡Vamos! 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 Bueno, les contamos que en el otro plano de la información una madre de un interno del penal de Chincha solicita al director del penal que acate una disposición judicial que ordena el traslado de un preso hacia el hospital Víctor Larco Herrera porque este joven realmente necesita una atención especial por la enfermedad que padece. Su madre habló ante la prensa. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Victoria. Victoria, ¿qué más? Soto Quispa. ¿Usted es mamá de...? De Anthony Justa Soto. ¿Qué ha pasado con él, señora? Bueno, señor, nosotros nos encontramos indignados. Anthony ya está encerrado ya un año en el penal de Chincha lo cual no encuentran con culpabilidad porque el Anthony es inocente él no ha cometido ningún delito. Ya tenemos la resolución del juez donde ya se dio para que él pueda salir desde 6 de junio y lo puedan mandar a un hospital psiquiátrico a Larco Herrera pero hasta ahorita... ¿Por qué motivo lo tienen que mandar a Larco Herrera? Por su enfermedad. Él tiene una enfermedad de esquizofrenia severa. Ya. Entonces él es un muchacho que tiene que estar medicado todo el tiempo porque si él no toma medicamento no come no puede dormir toda la noche está despierto es muy ansioso aparte ve visiones escucha voces por su enfermedad entonces ahí no está tomando el tratamiento necesario porque él está empeorando. Yo he ido a verlo a Anthony a visitarle como siempre voy de acá dos semanas atrás he ido y lo he encontrado muy mal demacrado está con los ojos hundidos pálido flaco está muy mal ¿No era así? No, él no era así señor él era gordito cachetoncito todo saludable estaba mi hijo ahora él está prácticamente demasiado mal de salud lo veo así y me llamaron ayer informándome que él está del penal informándome que él está mal que está con este TBC y lo han enviado al tópico y lo tienen aislado me dijeron por unos días va a estar ahí aislado he ido hoy día al penal a ver si me dejan ingresar a verlo pero no me han dejado ingresar simplemente me han comunicado que se encuentra estable que está bien que no me preocupe lo cual señor yo no creo nada de lo que ellos me han dicho porque no me han dejado verlo no sé en qué situación de salud se encuentra ahorita ¿Por qué motivo lo llevaron a tópico? ¿Usted sabe? Sí, supuestamente dijeron porque es de su enfermedad para darle tratamiento para darle sus pastillas lo cual yo no creo porque ellos muy bien saben están informados desde el momento que él ingresó al penal ya tenían la documentación el canet de Conadis toda esa enfermedad del Antony nunca me han llamado para decirme que está en tópico o está en tratamiento lo tienen aislado no señor primera vez que me llaman que le dijeron que está internado que está ahí en el tópico lo tienen aislado ahora, a raíz de lo que ha estado en el penal ¿ha sufrido alguna otra enfermedad? sí, él ha dado el dengue estaba mal con el dengue que tampoco había en el tópico no había suero no había aguja no había ninguna clase de lo necesario para que él sea atendido entonces eso se ha tenido que comprar fuera traerlo llevar los medicamentos llevarle su suero llevar todas las cosas necesarias para que él le puedan aplicar le puedan poner entonces este aparte está con infección fuerte al estómago ha estado con diarrea constantemente ha estado bien mal del estómago ha estado con fiebre alta ha estado enfermándose todo este tiempo que él ya tiene un año ahí Antony ha estado deteriorándose más y más de salud ahora lo encuentro más peor más débil más delicado más flaco pálido la verdad es nuestra preocupación que como familia es algo indignante ¿no? sabiendo que la clase de enfermedad que él tiene y la situación que se encuentra si lo siguen todavía teniendo ahí adentro no hacen lo posible por poder ya llevarlo trasladarlo a un sitio donde él puede estar más tratado más tranquilo ¿no? no es ese lugar donde debe estar ahora con respecto a los casos de tuberculosis ¿no? porque hay casos de tuberculosis en el penal ¿su hijo se ha infectado esa enfermedad? ¿ha adquirido esa enfermedad? claro él ha adquirido esa enfermedad allá en el penal porque él ha estado saludable y sano porque siempre le llevamos a su control médico con nosotros siempre le hemos llevado a su control médico cada quincena le llevamos a su control médico él ha entrado sano a ese penal y ahora que como está el Antony le ha dado la TBC está mal está mal de salud ahora ni siquiera de repente hay medicamentos ahí yo le dije incluso ahí cuando ingresé en la Secretaría me informó como el médico le dije por favor que me dijera si falta un medicamento algo para comprar para que a él lo puedan tratar le dijo no, no se preocupe señora ya él está estable él está bien está bien de salud no solamente le estamos tratando de su esquizofrenia que está mal de su enfermedad es la única información que me dio no me dio más detalles y ahora señora ¿a quién corresponde que su hijo sea trasladado a cumplir con la obra judicial llevarlo hacia un centro psiquiátrico? claro le corresponde al director del penal ya lo cual el director ya sabe ya es consciente de los documentos de los papeles que ya hemos enviado ya ya es el 6 de junio que ha salido desde el 6 de junio desde el 6 de junio hasta la actualidad todavía no hace él está haciendo caso omiso no hace no 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 moviliza los papeles no no hace nada ahora usted dice que hace dos semanas no conversó con su hijo no 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 ha podido verlo no he podido verlo y por teléfono o ha podido escucharlo saber cómo está tampoco no tengo ninguna comunicación con él solo a través de otro interno no me ha podido saber que la llevaba tópica así es a través de otro interno me he enterado sí ahora ¿cuánto tiempo tiene él encerrado en el penal? bueno en el mes de abril cumplió un año un año ¿y tiene condena señora? no no tiene condena le han dado solamente supuestamente una prevención preventiva de nueve meses luego tres meses más la verdad que no encuentran culpabilidad al Anthony porque Anthony es inocente aparte hemos presentado ya videos de las cámaras que han captado todo lo hecho y lo ocurrido que ha sido en la calle o que ha pasado en la calle y lo cual ellos no encuentran culpabilidad y no sé por qué lo siguen teniendo ahí ahora la denunciante ella se ha ratificado su denuncia o bueno a raíz de las pruebas que usted menciona ya ha dejado de lado el proceso no ella no se rectifica su denuncia simplemente lo ha dejado de lado no lo sigue el proceso no va ni siquiera no sé que yo sepa su tratamiento psicológico que supuestamente es la gravedad de ella y su hijo no asisten tampoco a sus citas psicológicas que le han dicho que tiene que ir ¿qué le pedía entonces usted al director del establecimiento princípio de Chincha donde se encuentra recluido su hijo bueno yo le pediría por favor que se ponga una mano en el pecho en el corazón que sea más consciente que de una vez ya movilice los documentos y haga el traslado a un hospital psiquiátrico donde tiene que estar y aparte para que se haga su tratamiento de la enfermedad de la TBC que le está ahora padeciendo que se ha contagiado ahí adentro en el penal y no le hemos podido ver dos semanas hoy día he ido a verlo y no me han dejado empezar a verlo señor un día quisiera por favor que de una vez actúe haga algo no se quede con los brazos cruzados antes ni es un muchacho especial él no tiene por qué estar encerrado ahí señor por favor haga lo posible eso le pediría al señor señora Victoria gracias por su tiempo ¿qué ocurre siempre? esperemos que las autoridades puedan hacer algo al respecto sobre todo el INPE para darle solución a este problema de esta madre que viene de lejos y lo que reclama es una buena atención y calidad para su hijo como cualquier madre señores quiero anunciar que usted puede ser reportero de nuestro canal claro que sí puede escribirnos al 958-521-888 el número de whatsapp del canal a Chincha TV lo contacta por ahí envía un comunicado alguna denuncia a nosotros encantados de apoyarnos bueno y además también les cuento ahora que Visual Creativa la academia está brindando talleres de oratoria para niños jóvenes y adultos oratoria y liderazgo estudia ya en inicios inmediatos con maestros titulados Visual Creativa inicia este taller de oratoria para niños jóvenes y adultos a Visual Creativa la academia y su taller de oratoria y liderazgo lo ubicas en calle grado 547 primer piso ahí está oratoria y liderazgo con Visual Creativa bien amigos quiero agradecerles por la sintonía no hay tiempo para más yo me voy quédense disfrutando de nuestra variada programación y no olvide ver los noticiarios en la mañana tarde noche de Chincha TV noticias hasta un nuevo momento por eso botica y perfumería de Arcángel dedicados a tu salud servicio delivery gratis en Chincha quédate en casa te llevamos lo que necesites estamos contigo botica y perfumería de Arcángel solicita tu pedido mediante el WhatsApp 974-7476-53 o al 962-23-1707 anótalo ahora ubícanos en Plaza de Armas 416 Chincha Alta costado del Poder Judicial botica y perfumería de Arcángel dedicados a tu salud de la ciudad a tu salud o al 962-2707 es un gran